Y no lo dice, sí, hombre también, y no lo dice. Al señor. Ocho de la mañana con 14 minutos, aquí en la cabina de la FM 107.5, una estación de radio que opera en La Romana, situada en la región este de República Dominicana. Estamos ya 18 de julio del año 2022. Amigos, Kervin Martínez en los controles y quien les habla, Franklin Cordero, con las noticias y comentarios. Vamos entonces a dar los buenos días a nuestro compañero de labores, Vladimir Martínez. Buenos días, Franklin Cordero, buenos días, Kervin Martínez, y buenos días a nuestro invitado en el día de hoy. Para mí es un inmenso placer estar en esta tribuna de información en esta mañana hermosa, una mañana elegante, señores, con un sol radiante. Va a ser mucho calor porque se aproxima el polvo del Sahara por ahí, pero las cosas van bien. En La Romana tenemos muchas buenas noticias. Yo estuve, por ejemplo, en Guaymate, antes de ayer, y allá estuvo la visita del director, el señor Tony Peñaguaba. Esa dirección, Franklin, es el gabinete social, ¿verdad que sí? Sí, es la política social. Bueno, me gustó el plan de trabajo, Franklin, que llevó Tony Peñaguaba a Guaymate, que se llama 1424. 1424 es niños o adolescentes desde 14 años hasta jóvenes de 24 años. Los que más pobres viven, los que no tienen oportunidad, se hizo un censo, un grupo de jóvenes hizo un censo, visitó las casas de esos jóvenes. ¿Y sabe qué van a hacer con ello? Pues lo van a poner a estudiar tecnologías robóticas, sistemas, Word, todas esas programaciones que se utilizan en las empresas. Son las cargas del mundo tecnológico. Y no solamente eso, le van a dar una tarjetita, Franklin. La robótica, la digitalización, la automatización de los procesos, la inteligencia artificial, todo esto fue una parte de la tecnología moderna. Exacto. Eso se llama oportunidad 1424. Y oye, no se queda la cosa ahí. Mira, los que vayan a los que participen, los jóvenes que participen, que son jóvenes, vuelvo y repito, son jóvenes seleccionados, jóvenes que su familia no puede pagarle un curso, que no tienen un empleo, oye lo que va a pasar con ellos. Le van a dar una tarjeta de mil pesos, con mil pesos, le van a depositar mil pesos mientras esté haciendo el curso. Aparte de eso, le van a dar cuatro fundas con comida para que se la lleve a su casa. Y aparte de eso, va a comer, porque el comedor económico tiene la ola ya de servirle comida a todo el que vaya a participar. Y lo mejor y no menos importante es que cuando usted termine de eso, usted va a trabajar porque le garantiza la dirección que va a conseguir un trabajo. O sea, después que el joven termine, a trabajar, porque le van a garantizar un empleo. Y eso es bueno, mira, varios países de América Latina están interesados ya en ese programa. ¿No sabía de eso? En México sí está funcionando, es muy bueno, trabaja muy bien ese programa en México. Pero varios países de América Latina, América Central, pues, piensan imitar ese trabajo que está haciendo la oficina, la dirección que dirige... Política de Gabinete Social, Gabinete Social, y ahí estuvo también, entonces, estaba Moringlanes. Estaba el doctor Moringlanes. Guillermo Moringlanes. Mira, el doctor Moringlanes junto al director del hospital, el buen samaritano, agarraron y le llevaron a la victoria. ¿Cuántos precios tú crees que hay en la victoria? Miles. Miles, miles. Alrededor de 7 mil. Lente, mira, lente, a través de la oficina de Tony Piñagua, lente, pastillas, medicamentos que sirven para... Porque la gente cree que los presos no se enferman de la presión, a los presos no sufren de diabetes, a los presos no le da... No tienen problemas como los que tenemos nosotros acá afuera. La gente cree como que los presos no. Los presos son de hierro, que no le da gripe, no le da fiebre, no se enferman del estómago. Lo importante, como dijo el presidente de la república, durante el consejo de ministros, este fin de semana, o este domingo, aquí en La Romana, soy el presidente de todos los dominicanos. Sí, pero Tony llegó primero. Tony llegó un día antes. Adelante, Franklin Cordero. Tenemos con nosotros al doctor Rafael, bienvenido, Santana Guílamo, empresario de La Romana, alto dirigente del partido revolucionario moderno, PRM. Es el presidente de la empresa de distribución, la empresa de transmisión eléctrica ETED, empresa de transmisión eléctrica dominicana ETED. Es decir, que ocupa un alto cargo en esa institución, en Santo Domingo, y realmente será sometido aquí al escrutinio de todos nosotros. Bienvenido a Santana Guílamo, muy buenos días. Buenos días, Franklin. Buenos días a todo el pueblo de La Romana y de la región del este y del mundo. En primer lugar, quiero decir que tengo el privilegio de estar aquí acompañado en cabina del matatán, del presidente del grupo Michel y Don Frank, que pasó por aquí, y a darme unos consejitos, los cuales yo lo acepto con mucha humildad. Y ahí si hay experiencia. Con esa experiencia, coge y no tiene nada que dejar. Eso es así. Gracias, Don Frank, por su saludo. Bienvenido a casa. Bien, pues buenos días, Franklin. Nosotros estamos aquí en nuestra condición de haber tenido la participación en el Consejo de Ministros que se celebró ayer. Sí, porque es un preámbulo. Don Bienvenido Santana Guílamo también tiene a Proactiva, que va a explicar en breve qué es Proactiva y cuáles han sido los frutos que han podido cosechar. Sí, nosotros lo primero que queremos es felicitar a nuestra honorable gobernadora porque insistió y logró que vinieran aquí los ministros acompañando al presidente para que escucharan a viva voz cuáles son las necesidades de nuestra provincia. Queremos decir que Proactiva, el Consejo para el Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de la Romana, en sus ocho años de constituida, ha venido haciendo levantamiento de cuáles son las prioridades y las necesidades de nuestra provincia. Y tuvimos ayer el privilegio de poder comunicar esta parte, ya que la presentación de la honorable gobernadora, en más de un 80% coincide con lo que son las necesidades que nosotros hemos determinado que necesita el pueblo de la Romana. Mucha gente se pregunta, ¿a qué vino el presidente de la República? Pues bien, el presidente de la República se traslada a las provincias porque es una forma de escuchar de los representantes de los diferentes sectores de la comunidad cuáles son sus necesidades y cuáles son sus prioridades. La Romana necesita de todos, de todo, pero realmente el Estado, el gobierno, en su presupuesto, no puede resolver todos los problemas de una manera global, pero sí puede enfocar, priorizar cuáles son las necesidades. Y en ese sentido, nosotros, tanto el sector privado a través de la ONG que nosotros dirigimos, como de los funcionarios, proactiva, de los funcionarios del gobierno, pues, le detallamos de manera clara y precisa hacia dónde debe el Estado enfocar lo que son las necesidades de nuestra provincia. Mucha gente desconoce qué es el Consejo Provincial de Desarrollo, es decir, es un instrumento creado por ley y que preside la honorable gobernadora. En ese sentido, ahí están todos los sectores de la sociedad y a través de este Consejo Provincial de Desarrollo es que se tramitan las solicitudes de obra de la provincia. Es decir, de nada vale que un... Se acabó ya el tema ese de que un político amanece con la cabeza, con una idea y ya mañana está solicitándole a un ministro que mira que allá en La Romana se necesita esto. No. El Consejo Provincial de Desarrollo que preside la gobernación y que en este caso cuenta con el apoyo del plan estratégico, pues, él elabora una lista de cuáles son esas prioridades, la somete al ministerio correspondiente. Ese ministerio tiene la obligación, cuando va aprobada esa obra, de incluirla en el próximo presupuesto general de la nación. Es decir, que este instrumento ha sido creado para importantizar y para darle participación a las comunidades que lleven a través de sus representantes, tanto de la sociedad civil como del sector privado, de las iglesias y de todas las instituciones que conforman el Consejo Provincial de Desarrollo, llevar esta obra para que se le asigne, se someta al presupuesto, sea aprobado y posteriormente le sean aplicados los recursos del presupuesto. En ese sentido, esta visita de los ministros también permite a la comunidad decirle de manera directa y que no haya excusa de que no, de que desconocen. Y además evita, y eso es muy importante, evita que la burocracia impida que las comunidades lleguen directamente a los despachos de los ministros. Porque los ministros, como es natural, ellos tienen una agenda, tienen una prioridad, pero... Y tienen un escudo. Y muchas veces tienen hasta dos y tres puertas, pero eso realmente nos permite o le permitió a los romanenses ayer a través de sus representantes, pues que los ministros y directores escuchen de manera directa y que el presidente se entere, independientemente de que él lo tenga, pero que dé órdenes como dio en el día de ayer para que se comience a trabajar en varios aspectos de lo que son las necesidades de las romanas. ¿Y cuáles son algunas de esas necesidades que se le hizo conocer al presidente de la República de ayer? ¿Usted puede mencionar una, dos o tres? Mira, en el caso particular de la romana, nosotros nos enfocamos en determinar cuáles son las prioridades. El tema, por ejemplo, salud. Salud. El tema salud es un tema que no puede esperar. Es preocupante. Aquí, por ejemplo, hace falta un sistema de alcantarillado pluvial, pero ¿cuánto cuesta eso? Ahora. No se puede pensar en eso ahora. Entonces, hay prioridades. Aquí hace falta hacer un hospital regional de tercer nivel, pero ¿cómo involucrarlo en eso que no sea en terminal primero el de Villahermosa? O sea, es un orden de prioridad. En ese sentido, nosotros, ayer el presidente anunció de que el caso del hospital Adisti de Villayo Cabral, un hospital que fue construido cuando se creó la ley de seguridad social en el 1948 y se construyó y ya luce obsoleto. Entonces, necesita y requiere de una intervención porque, lamentablemente, en más de 20 años a ese hospital prácticamente no se le ha hecho inversión en su mejoría estructural y tecnológica. Entonces, ya el presidente conoce de que los romanenses necesitan que se invierta en salud y en algunas otras unidades que son unidades de atención primaria. Nosotros realmente entendemos que la comunidad de Villahermosa requiere de una creación de empleos y para eso nosotros ya tenemos en carpeta y se lo presentamos a los responsables de que se requiere de la construcción de un parque industrial por dos razones. Primero, porque vendría a enfrentar el desempleo que sobrepasa el 30% en esa comunidad y segundo, de que produciría hacia nuestra ciudad la inversión de capitales y la participación, inclusive el sector privado, en la confección y en la estructuración de lo que se considera la posibilidad de una alianza público-privada. Esto, además de todas esas condiciones, pues significa que se produce un desconjeturamiento en la romana porque muchas de las personas que viven en Villahermosa tienen que trasladarse a Cato Urbano del municipio Cabecera para laborar. Eso también produciría una expansión y ya, por ejemplo, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo hizo un levantamiento donde determinó que es viable este proyecto de desarrollo y de creación de empleo en ese municipio. Nosotros realmente planteamos también un tema que aquí ataña a todos los municipios por las características de la romana. Por ejemplo, nosotros somos el único municipio del país, o la única provincia, que sus tres principales municipios los separan calles. Eso es único en la República Dominicana. Pues si tú coges aquí el caso de Villahermosa, nos separa una calle, caleta, nos separa una calle. Es tan así que existen pugilatos entre algunas de esas instituciones porque uno dice, bueno, no, que la coordenada va por aquí, no, que va por aquí. Pero eso realmente nos hace a nosotros de que en el caso del planteamiento de solución vial de la romana, nosotros fuimos claros y precisos. Aquí se requiere, por ejemplo, en la romana crecemos hacia el oeste, pero eso va produciendo a diario un embotellamiento, un caos en el transporte. Y eso es tiempo, eso es pérdida de recursos, eso es el monóxido de carbono, el congestionamiento y todo ese tipo de cosas. ¿Y dónde está la solución? Esa solución la tiene el ayuntamiento. Entonces, no, eso no lo resuelve el ayuntamiento, los ayuntamientos. Primero debo decirte una cosa. Sí. El Consejo para el Plan Estratégico Proactiva hizo un levantamiento y una investigación. Y la solución no está en construir elevado por donde se entra caleta. Razones. Un municipio turístico industrial, tú no puedes ponerlo a entrar por un callejón. Si tú analizas bien el acceso a caleta, que ya va a tener, y escúchame el término, Pablo, para la gente que va a tener hasta Hotel Hilton, la marca Hilton, va a estar instalado en caleta. Entonces, ese desarrollo que tiene caleta, donde se va a construir, va a comenzar a construir un malecón, eso significa que caleta necesita una entrada ágil, una entrada con presentación. Y esto, repito, va a producir que caleta se importantice como distrito turístico e industrial. Por lo que también esto implica que en la prolongación, en la propuesta que nosotros hemos hecho como Plan Estratégico de Desarrollo, está la prolongación de la avenida Camaño para que se conecte con la avenida que va por la zona Franca 2. Entonces, lo que sacaría parte del tránsito que cruza el casco urbano de la Romana, lo sacaría a la carretera que va a Igueral Guaymate. Y eso es importante, pero la parte más significativa de esto es que el municipio de Villahermosa requiere de una entrada elegante, requiere de una entrada ágil. No, no, si tú llegas a la Romana y quién te dice a ti que cuando tú vienes por la carretera de aquí, de Cumayaza a la Romana, que a tu izquierda hay un municipio que tiene más de 100 mil habitantes. No, porque realmente son callecitas, no hay una entrada que te identifique y que te agilice el tránsito. Porque si bien es cierto que en Villahermosa hay que hacer la inversión más grande de aquí, hay que hacer en Villahermosa porque hay que hacerlo todo. Hay que hacerlo todo y es un municipio que creció desordenado, es un municipio que hay que buscar un reordenamiento de sus calles. En todos los aspectos hay que electrificarlo, hay que llevarle agua, es decir, hay que hacerle de todo. Pero vamos a comenzar buscando una solución que beneficie a los dos municipios y al distrito municipal de Caleta. Con esa propuesta nosotros hemos determinado cuáles son las prioridades. ¿Y qué pasó con eso? Como te digo, que ya se le dio las instrucciones a una comisión y al ministro responsable de que se haga el levantamiento del presupuesto, porque ya ese levantamiento simplemente espera por la aprobación del técnico. Nosotros también en este respeto de las prioridades, esas son partes de las que nosotros tenemos. Sin embargo, también hay un tema aquí que tenemos, le hablamos, se le habló bien claro, señores. ¿Quién de aquí puede comer en el mercado municipal que nosotros tenemos? Eso es un anstruo de insalubridad. Entonces, hay una necesidad real de que el municipio, perdón, el mercado municipal se le haga una intervención para ponerlo en condiciones de que pueda operar como un ente realmente de mercado. Doctor, usted hace esta llamada telefónica que le pregunten eso. Claro. Pues tenemos una llamadita en el aire. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días. Buenos días, señora Gladys. ¿Cómo estás, hijo? Excelente, gracias a Dios. Qué bueno. Buenos días, señor. Bienvenido. Cuídame. Buenos días, buenos días. Una pregunta para usted. Sí, sí. Ese presupuesto está incluida en la ruta de Villanreal, por favor. No aguantamos el polvo. Sí, el tema de Villanreal no está en este presupuesto. Está incluido ya en los recursos que se están ejecutando. Es decir, esa parte vial de la ruta de Villanreal, Cucama, eso está incluido. Ahora bien, el ayuntamiento tiene que terminar con los recursos que se le asignaron. Lo contienen, lo contienen, lo contienen porque no se puede aplicar asfalto sin esta característica. Es decir, que el honorable alcalde del distrito de Cumayaza, que me parece a quien le corresponde una parte o todo, debe concluir porque están comenzados y hay parte ya de esos aceras y contienen ejecutados. Pero está dentro de la lista de las soluciones viales de nuestra provincia de La Romana. Así es. Otra pregunta para el doctor. Adelante. Buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenos días. Después de saludarle, me gustaría preguntarle si está en proyecto de residencia de Victoria. Yo tengo más de 10 años viviendo aquí, nunca ha habido agua, no hay acera, no hay contiene, mucho polvo. Las personas que estaban haciendo la acera en contiene dejaron una zanja y no la taparon. Y me gustaría saber si nosotros estamos dentro de los proyectos de La Romana. Hay una disposición del presidente de la república de hacer aceras y contenes en todos los municipios. Esa es una de las prioridades del señor presidente de la república porque ese es el área por donde hay que comenzar a trabajar el tema del asfaltado. Y con respecto al agua potable, ya Cuarón tiene presupuestado y se comenzó a realizar los trabajos de interconexión, no solamente para Villasreal y Victoria y Los Prados, sino que ya se está trabajando en eso y está en el presupuesto que se le asignó, perdón, en un aporte especial de 100 millones de pesos que hizo el gobierno central para el municipio de Villahermosa, buscando enfrentar el tema del agua potable. Bueno, ahí está la respuesta. Tenemos otra pregunta. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, escúchame de nuevo. Por eso me salió la llamada. Pero entendimos lo que tú dijiste, Gladys. Otra pregunta. Ah, otra pregunta que tú tienes. No, no, quiero saber. Una sugerencia. Sí. Una escuela que empezaron y solo tiene cuatro paredes hace un año y medio. Y eso ya, tú sabes. Eso ahí, nada de acuerdo. ¿Dónde está la escuela, Gladys? Aquí en Villarreal. ¿En Villarreal? Yo creo que la gobernadora tiene proyectos con esa escuela. Si usted no ha pasado, parece que usted no ha pasado últimamente por ahí, porque ahí se reiniciaron los trabajos. Ya yo vi inclusive que la cerraron por completo la verja y que han reiniciado los trabajos. Esa es la que queda en la calle Ramón Agramonte. Ah, pero mira. Sí. Claro, y tiene respuesta ahí. Señores, estamos hablando con bienvenido Santana, Willamon. ¿Cuál es ese proyecto? Porque yo veo que usted tiene ahí... El tema del agua. El tema del agua está definido ahí. No sé si el programa va a dar para toda esa información. No, lo que pasa es que yo vine con mi cuaderno, con el que hice ayer, y yo tengo aquí todas mis notas. Eso es importante. Sí, mira, en el caso de lo que son las prioridades, la gobernadora preside el comité pro, si se quiere llamar rescate del centro de la UAS. El centro de la UAS tiene un comité de apoyo, vamos a llamarlo así, y nosotros sabemos que plantear una ciudad universitaria en estos momentos no es viable. Ahora bien, nosotros sí le solicitamos al señor presidente de la República, y quiero aprovechar aquí para anunciarlo, de que hay una escuela que, por la falta de planificación que había, comenzaron a construir una escuela en una zona de clase media y clase media alta, en la parte romana del oeste, y resulta que ahí no había esa necesidad, porque la mayoría de esas personas pues llevan a sus hijos a colegios privados. Entonces, el comité pro UAS ha venido e hizo un levantamiento de esta escuela que inició el Ministerio de Educación, y ha solicitado a ese ministerio, y ayer se lo solicitamos directamente al presidente de la República, para que nos termine esa escuela y se instale allí el centro UAS la Romana, porque prácticamente se encuentra estancado en estos momentos, porque al estar ubicado en una zona inhóspita, una zona... En el complejo deportivo, ahí donde estaba la Villa Olímpica, que es una obra deportiva en realidad, entonces está siendo ocupada por el centro de la UAS desde hace varios años. Entonces, pero ya inclusive nos están pidiendo ese centro, y es inadecuado por un tema de inseguridad, por la falta de comunicación vial, y una serie de condiciones que nos han permitido que se desarrolle el centro UAS, y esto realmente, esa es la causa principal, no es que la gente quiera estar en universidad privada, no, es que el lugar no es adecuado, y en ese sentido, vamos a... El señor presidente dio las instrucciones para que tanto el Ministerio de la Vivienda, como el Ministerio de Obras Públicas, al que le corresponda, o a Educación, para que se transfiera ese inmueble al centro UAS, y que se termine para realmente lograr un relanzamiento de este centro UAS, que tanto va a ayudar al estudiantado de aquí de la provincia de La Romana, y de la región también. Nosotros también, se va a hacer en la terminación, se va el puente peatonal de Río Salado, se va a trabajar en eso, en el caso de la... El puente peatonal de Río Salado, o sea, ¿en qué consiste ese puente? Ese puente... ¿En qué lugar va a ser...? Ese puente existe, pero se deterioró a tal extremo que ya es un peligro, y eso está llegando al barantial, y realmente se va... Eso es como el badencito que estaba ahí, se lo van a restaurar el badencito. Sí, eso se va a construir de nuevo, no a... Eso hay que debaratar ese y construirlo de nuevo. Bueno, nosotros también establecimos que con la presencia de los ministros, a cada uno de ellos, fuimos dándole los detalles de cuáles eran nuestras necesidades. Aquí hay 10 escuelas que están a medio talle, se mandó a hacer los levantamientos, o sea, los levantamientos están hechos y se les solicitó de manera formal que se terminen estas escuelas, algunas de ellas que tienen falta por un 10%, y esto es lo que nosotros hemos querido decir, de que la presencia de todos estos ministros realmente nos permitió a nosotros comunicarles de abajo hacia arriba cuáles son las prioridades, no las que se le antoje a cualquier ministro. Así es. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde? ¿Pero Gladys? No, esa no es la escuela que yo digo, la escuela que yo le dije es que nada más tiene cuatro paredes, es cerca de aquí de los apartamentos que hizo Leonel. Yo paso por ahí todos los días, bastante cerca, incluso la semana pasada hicimos un piquete pacífico. Yo envié la foto a Franklin y con él. Cuatro paredes, los únicos que tienen. Pero nada, tranquila, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo está bautizada esa escuela? Por la calle, ¿cómo se llama? Es que no, no es con la básica. En un monte está, ¿verdad? No tiene, no es un monte, no tiene calle, ni nada. ¿Cómo yo llegaría allá? Y la que está en Villarreal entrando por ahí con la bomba, cerca del apartamento que hizo Leonel, aquí en Villarreal. Y la que está en la calle a Gramont. ¿Cómo se llama? Entrando para el proyecto de los Guilas. Bueno, no me ubico, pero realmente hay una escuela que está en la entrada de la iglesia de los Mormones. Mormones. Sí. Esa misma fue la que yo le dije. Vaya y pase hoy para que usted vea. No, no, no. Incluso estamos ahí la semana pasada. Pero pasa hoy, Gladys. Pasa hoy, porque tú dices la semana pasada, pasaron siete días. En siete días pasa cualquier cosa. En siete días no hace muchachos. Es más difícil. Así que pasa hoy. Bien, continuamos. Tómame al 809-224-2277 para si no es esa, entonces nosotros realmente ver. Porque en realidad ella no, es como tú dices, esa misma está, la comenzaron, pero estaba paralizada. Ya le terminaron la vera y han reiniciado los trabajos. Y está, como te digo, independientemente de que hayan hecho eso, está en las prioridades de las 10 escuelas que hay que terminar. Todas están incluidas. El presidente lo dijo ayer en el Consejo de la Comunidad. Todas están incluidas. Así que, pero de todas maneras, llámame y pásame información. Y explique de manera rápida en qué consiste esos nudos legales que afrontan centros educativos de aquí de la Romana y de todo el país que ha imposibilitado que en lo inmediato el Ministerio de Educación o el gobierno pueda continuar con la construcción de estos centros. Sí, hay muchas obras. Inclusive aquí en la Romana hay una obra de esa, donde se le entregó el dinero al ingeniero y en buen término hizo papu. Es decir que tiene el dinero, pero no ha comenzado la obra. Tenemos el caso de la Escuela de Brisa del Mar, que tiene una litis jurídica. Y por eso realmente el Estado no puede seguir haciendo inversiones donde hay problemas legales que hay que solucionar primero. Pero todas esas escuelas están en la prioridad del gobierno en materia de educación. También tenemos el politécnico Lilian Bayona, que hay que hacerle una gran intervención porque ese centro necesita que se le dé apoyo a ese centro para que continúe ejerciendo lo que son las carreras técnicas que se imparten ahí en ese centro. Así es. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buenos días. Le da la vicepresidenta de aquí en el Sancho Sinaí. Ahorita yo escuché que estaban hablando de que iban a faltar el residencial Victoria y los Prados. Yo tengo entendido que son organizaciones privadas. Sí, eso estaba pensando yo también. El desarrollador de esos sectores debió de haber llevado agua, asfalto y todo. Porque hay muchos sectores de aquí, muchos barrios, que deben de hacerlo el gobierno. Entonces, si no, entonces va a ir el dueño de, o sea, va a empezar a exigir el dueño de Don Juan. Todos los dueños de los residenciales, asfalto y no. Y todos esos sectores privados para que el gobierno las falte y les lleve agua. Entonces, entiendo. Sí, yo estoy de acuerdo. De esas urbanizaciones privadas, pues, son los que deben de resolver ese tipo de cosas. O sea, no compre una casa. Si usted no le están vendiendo. No compre. El asunto de agua, asfalto y no compre ahí. No compre. ¿Por qué entonces? ¿Por qué verdad lo que dice esa señora? 100% de acuerdo. Yo pensé en ella, pero no quise interrumpirlo usted. No, pero oye bien, es Buenavita Norte, es una institución privada y el gobierno también invierte, porque esa gente pagan impuestos también. Ahora bien, lo que pasa aquí en la República Dominicana, y muy especialmente en la Romana, es que un grupo de bandidos invaden terreno, y en este caso esas son urbanizaciones de carácter económico, donde comprando solarias a 100 pesos y a 200 pesos, ni siquiera el Estado, solamente el Estado puede subvencionar eso. Pero, por lo menos, ustedes tienen el privilegio de que eso está totalmente con calle bien trazada. No tienen el problema que tiene Villahermosa, que Villahermosa es un desastre, y que con 200 solarias a 200 pesos no se puede. Yo tengo el ejemplo mío, a mí me gusta casa de campo, pero yo no puedo vivir en casa de campo, no puedo comprar en casa de campo, porque allí están todos los servicios. Pero si usted, siempre uno tiene que mudarse, donde uno puede pagar. Y todo el que va a comprar un solar, realmente debe primero, debe primero censurarse el que tiene esos servicios para que pague realmente por lo que tiene y puede hacer. Bien. Bueno, seguimos, 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 señores. Hay algunas, por ejemplo, el ministro de Medio Ambiente estaba... No, no. No pudo venir, el nuevo ministro. No, no. Porque aquí hay un cortadero de árboles. Perdón, sí, sí, se ha dejado que estaba aquí. Sí, él estaba. Se ha dejado. Y para Beriza también. Y para Beriza, que lo sustituyó en Colombia. Sí, estaban los dos aquí, estaban aquí los dos. Aquí han tumbado dos árboles legendarios, que el que es romanense sabe dónde están, pero tenemos otra llamadita y aquí el público tiene preferencia. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde? Buen día. Estoy llamando para el señor Guillermo ahí, porque estoy en un sitio dramático, hay una bomba, un pozo hecho nuevo y nadie hace nada ahí, y atrás de Beriza también, y estamos... ¿A dónde? Buen día. Por el agua de la luz, ahí en el barrio Nuevo. Eso es verdad, eso es verdad lo que dice, don Emilio. El barrio Nuevo no tiene agua, aunque Juan dirijo, le prometió que le iba a poner agua y que iban a trabajar ahí. Pero en el informe ahí estuvo la alcaldesa Ibaliza Méndez, que hizo un resumen de las necesidades de Villahermosa, Cumayaza y también Guaymate. Ella se refirió, por ejemplo, a la electrificación en diferentes lugares. Ella de Guaymate mencionó al barrio Los Barretos, se refirió a ese sector. Debo admitir que ella le puso contenens y eso para el asfalto. Sí, porque el gobierno entregó recursos para eso. Pero no tienen agua. Y quiera Dios que es un asunto ya del señor Juan de, ¿entiendes? La reparación de la planta de tratamiento de agua que está aquí frente a la iglesia. Eso es de INAPA, eso le corresponde a INAPA. Eso está en carpeta, inclusive tengo entendido, no lo confirmo, pero realmente ya esa licitación de compra de motores para el tratamiento de ese centro de ahí, de ese depósito de tratamiento de aguas negras, realmente ya eso está en carpeta y los recursos están. Para eso están inclusive en el caso del reforzamiento del bombeo de aquí de la ciudad de La Romana también eso está en carpeta. Y los recursos de eso por la parte de Cuarón ya han sido asignados para esos fines, tanto para Villahermosa como para Guaymate y esa parte. Es importante decirle esto a la población para que sepa, o sea, tener esperanza de que se va a solucionar. Y respecto a esos nuevos sectores que hay en el municipio de Guaymate, señores, todos sabemos el gran desafío que representa la ocupación de tierra y ciertos territorios que forman de la noche a la mañana. Es decir, cuando hay un nuevo asentamiento humano, ese nuevo asentamiento humano necesita electricidad, agua potable, todos los servicios. Entonces, a veces los gobiernos no tienen el presupuesto humano para resolver el problema en lo inmediato. Y hay que ser conscientes también de eso. No estoy justificando nada, pero también es un asunto de presupuesto. Oye bien que lo que ha pasado aquí en la provincia de La Romana, lamentablemente aquí, y no me gusta usar este término porque no me gusta mirar para atrás, pero realmente aquí las anteriores autoridades no le daban seguimiento a los proyectos de aquí de esta provincia de La Romana. Aquí hay proyectos que tienen 10 años de aprobado, que tiene asignada ya su SNIP, que por falta de diligencia no le han asignado los fondos. Y me puedo referir a un proyecto que es la construcción de 300 y pico de apartamentos que está aprobado eso desde el año 2016 o 2017, por ahí. Aquí hay proyectos como la construcción de los cuarteles... Es un político malo en esta provincia. De los cuarteles para la seguridad ciudadana que realmente están asignados en presupuesto y van años y vienen años, van años y vienen años. Yo quiero decirle a la comunidad de La Romana que las cosas han cambiado y que los cambios son y requieren de tiempo. Nosotros apenas, yo les voy a decir una cosa, para los fines míos nosotros tenemos meses en el gobierno, porque ustedes saben que el primer año de este gobierno se fue resolviendo el problema de salud de la República Dominicana. Y que nosotros en estos momentos, cada proyecto que nosotros levantamos y llevamos, realmente le vamos a dar seguimiento y vamos a presionar. A mí me decía alguien de mucha confianza que el gran problema de La Romana había radicado en que le aprobaban los proyectos, pero como nadie hacía gestiones, venía a otra provincia, había una necesidad y le alaban esos recursos y se los mandaban para otra provincia. Nosotros creemos y estamos convencidos de que hay que seguir exigiendo, hay que seguir trabajando, hay que seguir la planificación de nuestra provincia, porque realmente se merece La Romana otro mejor trato. Y nosotros estamos comprometidos con ese seguimiento y con esa dedicación que requiere gobernar. Gobernar no es cobrar un cheque, gobernar no es salir en un medio de comunicación. Gobernar es darle seguimiento a las obras, llevar, hacer reclamos, porque aunque es el gobierno y somos el mismo gobierno, no es menos cierto que Chivo que no grita Colín con él. Ustedes se paran ahí frente al presidente a decirle como si fuesen de la oposición. Oye, no, porque es que nosotros estamos convencidos de que para que aquí haya en La Romana una respuesta del Estado, es responsabilidad de quienes dirigimos y quienes representamos, partido y gobierno, aquí en esta provincia de La Romana. Y eso no, vamos a seguir, estaremos siempre buscando soluciones a los problemas, estaremos exigiendo y estaremos consultando a todos los sectores de La Romana para determinar cuáles son sus prioridades. Nosotros tenemos un grave problema aquí que fue tratado, que es el problema eléctrico de Villahermosa. Vamos a ir con una llamada, doctor. Muy buenos días. Sí, buenos días. Disculpe, me disculpe. Sí, buen día. Sí, adelante, está en el aire. Bueno, está bien. Pues sí, muy buenos días para ustedes. Gracias, Carlitos te habla. Bendiciones para ustedes. Bien, bien, igual. Igualero, déjenme decirle al distinguido Villahermos, que es un caballero que me hace por respeto, de verdad, en ese respeto. Pero hay algo que usted sabe que el mundo está globalizado ahora mismo el sistema. Usted dijo dos cosas y que a mí, a mí en particular, a mí no me cayó bien. Lo primero que usted dijo, que en los sectores que usted vaya a mudar, tiene que fijarse o encantarse de que no esté pavimentado. Pero yo no sé que usted aquí de residenciar los Villahermos. Eso está pésimo. Eso no está nada en condiciones. Es una. Lo otro que usted dice, que usted no puede vivir en casa de campo. Ay, por Dios, señor. Usted no quiere o no le gusta. Pero no le pongo un bobo a la gente. Pero él es que sabe. Él es que sabe si puede o no puede. Porque yo sé, yo mi bolsillo lo conozco yo. Y cómo tú vas a adelantarte a la mente de él y averiguar. O tú conoces la cuenta de él. Tú eres contable. O tú le sigues. Pero eso no puede ser. Tú tienes que llamar a un bemanito así. Para edificación de la población y la región este que no escucha. ¿Cómo se va a preguntar eso? El sentido de la crítica es válido. Sí, pero sin embargo no fui yo quien manifestó. El que dijo eso fui yo. El que dijo eso fui yo. Usted no puede estar comprando en un sitio donde no. Oye, vale 5 millones de pesos y no tiene acerico entero. Y yo voy a pagar 5 millones de pesos para mí en un sitio que no tiene acerico entero. Sí, pero en términos de solución del problema, el problema habitacional de las romanas. Eso es que me ha chocado, doctor. Eso me ha dado duro en mi alma. El problema habitacional de las romanas es grave. 2016, usted dice 2017. ¿Está aprobado eso? Sí, sí, sí. Oigan bien. ¿Eso hace cuántos años de eso que está aprobado? Seis años. Seis años está aprobado eso. Tanta necesidad que hay en las romanas. El déficit habitacional de la República Dominicana. Este gobierno ha aprobado lo más revolucionario en materia habitacional. Es decir, ¿qué significa esto? Hay un programa que se llama Familia Feliz. Sí, que lo desarrolla el gobierno. Oye, que lo desarrolla el ministro de la presidencia que viene para la romana también. Es una alianza pública o privada también. No, eso es financiado, o sea, el banco, el desarrollador construye, el Estado le concede el inicial y parte de los intereses de la cuota al adquiriente y la banca comercial financia el proyecto. Eso es exactamente una especie de alianza público-privada, pero no bajo la ley de alianza público-privada. Lo que es bueno señalar es que se está trabajando para acabar con el desorden urbanístico y se requiere la definición de reordenamiento territorial de nuestra provincia, porque si repito, si hubiese existido autoridad aquí en los últimos 16 años, el desorden con que se desarrolló Villahermosa, que no es problema de la necesidad que tiene la gente, pero la necesidad no debe permitir el desorden. Y eso hay que enfrentarlo a todos los niveles, porque eso termina siendo un problema como es ahora mismo el problema social, como es el problema de Villahermosa con el tema del eléctrico. Usted sabe la cantidad de personas y vidas que hemos perdido en esa zona. Ahí hay que hacer. Sí, antes, yo recuerdo que eran hasta en un mes hasta ocho muertos. Sí, pero el asunto de eso, lamentablemente, es que eso no se ha resuelto, porque arman una vivienda y ahí se lleva electricidad con alambre de puja. Y eso realmente es lamentable, pero eso conlleva el resolver el problema eléctrico que está en carpeta para hacer un levantamiento que dio las instrucciones del presidente de la República ayer. Eso lleva una planificación y lleva tiempo. Ahora bien, de que hay que comenzarlo, hay que comenzarlo y se va a comenzar a resolver el problema. Eso es así. Y hay otros aspectos que se tocaron. Usted habló sobre Caleta y el boulevard turístico y el muelle pesquero y turístico que es el que va a servir de interconexión con esa hora y para uso de los pescadores, que eso va en Caleta también. El muelle viejo, usted me está hablando. No, no, se va a construir un muelle. Ese se está cayendo pedazos. Ah, no, pero el otro muelle, el muelle que está frente a la marina. A la marina, también se trató ese tema. Se trató ese tema que hay que rehabilitarlo y se tratará el tema con autoridad portuaria. Autoridad portuaria que se le dio las instrucciones a Luis Rodríguez, que es el director de la autoridad portuaria, para que se haga el levantamiento para resolver ese problema. Aquí se hizo promesa política aquí, con respecto a ese puente, a ese muelle turístico. Y hay que resolverlo. Ahí se paraba la hija de Trujillo, en su yate, se paraba ahí, se aparcaba, se aparcaba, no, como se dice el término, se atracaba ahí en ese lugar. Nada más que ese es el muelle público de nuestros valencianos. Sí, sí. El otro es privado. El otro es privado, el otro es para los cruceros y esa parte, pero ahí, si cuando tú te compres tu yatecito, entonces tú te puedes fundir ahí. Sí, pero hay que hablar con Carlito, que es el que maneja la escuela, el que ya va a nuestro meso. Carlito. Que es el que conoce la finanza de cada quien. Sí, sí. Carlito, seguramente tú crees que yo me puedo comprar yate, ¿verdad? Bueno, el asunto es que eso se ha hecho promesas ahí, increíble, de que se va a reparar, incluso la que era senadora aquí, dijo que eso lo iba a hacer el Ministerio de Obras Públicas, prometió y que ella ganaba. Yo me consta, me consta porque yo estuve ahí y estuve con la ex senadora ahí gestionando eso con el anterior ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. ¿Qué pasó ahí? ¿Usted qué tuvo ahí entonces? ¿Qué pasó? Bueno, Proactiva estaba dentro de sus, sigue estando dentro de lo que son nuestras reclamaciones como consejo del plan estratégico y realmente en definitiva que no se le dio seguimiento. No se le dio seguimiento. No se le dio seguimiento. Y continúa Proactiva presionando. Presionando para que realmente eso se haga y cada vez que tenemos la oportunidad de reclamar, lo reclamamos como sociedad civil y como instituciones, a las instituciones del Estado responsables de resolver ese problema. Ahí se le dio unos terrenos, el Central Romana cedió unos terrenos a la autoridad portuaria, que son los que están enfrente del muelle viejo abaratado, frente de ese muelle viejo abaratado, para la construcción de una oficina portuaria. Yo conozco, licenciado, yo conozco tres directores de portuarios que se le han entregado su proyecto a la mano y no funcionaron. Vamos a ver ahora con Jean-Louis. Bien, Jean-Louis tiene esa responsabilidad. Y como te iba diciendo, con el tema de electrificación de Villahermosa, eso, en el caso de esos trabajos, se va a hacer un levantamiento para iniciar estos trabajos, porque la inversión que hay que hacer ahí es una ciudad que hay que electrificar completa. Completa, sí. Porque, señores, ahí hay ciento y pico de miles de habitantes y la cantidad de vivienda, eso es prácticamente innumerable, y eso requiere, como es natural, de ser incluido en el presupuesto general de la nación, porque EDE como tal no está en capacidad económica para hacer el 100%, iniciar el 100%, sino que hay que hacer eso por etapas, dentro de las cosas que se aprobaron está la de la construcción de una subestación para, de esta manera, que la energía que se use allá sea interconectada, sea conectada a esa subestación y se despegue Villahermosa de las subestaciones del municipio Cabecera, que por eso a veces ustedes ven que se presentan esos, esa... Va y ven, va y ven, como se dice, eso se debe, eso se debe, señores, a que saquemos la cuenta cuánto ha crecido Caleta, cuánto ha crecido Villahermosa, cuánto ha crecido Romana del Oeste, y durante todo ese crecimiento, aquí, durante los últimos 16 años, no se creó, no se construyó o se reformó la plataforma de reforzamiento de las subestaciones del municipio Cabecera. Por eso que usted ve, por ejemplo, que Villa San Carlos, Villa San Carlos creció, que ya no es el mismo puñito que entregó Hipólito Magía a dos proyectos habitacionales, ya ha crecido hacia el oeste, ha crecido hacia la parte norte y hacia el oeste, Villa San Carlos. Entonces, por ejemplo, usted ve que a veces hace daño a un transformador, que explota un transformador, ¿por qué? La sobrecarga. El exceso, la sobrecarga. El exceso. Y hay que, es más, yo le recomendaría a los... Es más, me voy a reservar eso, pero si usted está apagando su luz y viene uno a conectarse y usted va a la EDE y dice, yo quiero que me midan ese contador a ver si ese transformador, a ver si acepta nuevas viviendas y EDE no puede conectarlo porque a usted el EDE le está cobrando una energía con calidad, debe cobrárselo, pero cada vez que se conecta uno, baja la calidad de la energía, baja la calidad de la energía y eso nosotros estamos en disposición y lo vamos a hacer y eso se va a comenzar a resolver. Porque aquí no se puede venir a hablar de que vamos a resolver mañana. Señores, es a planificar porque aquí en esta provincia, señores, aquí, lamentablemente, en esta provincia no se planificaba nada. Licenciado, permítame, yo no quisiera que usted se fuera hoy de esta estación ya que el tiempo llegó a su término ya, sin yo externarle esta petición. De todos los proyectos que usted ha hablado, no ha tocado el tema de la seguridad. No ha hablado de seguridad, a pesar de que el ministro Chubas que trajo un programa, ¿verdad? País seguro, señores, ¿no? En País seguro, no lo sé. Bueno, mire, la semana pasada, a mi viejita que vive en el campo. ¿Y de dónde? En Chabón. Le amarraron uno delincuente, a ella y a su esposo. Y todo el que iba llegando, visitando la casa, lo amarraban también. Le llevaron los celulares, le llevaron el dinero, le llevaron un dinerito que estaba ahorrando, que estaban construyendo una casa ahí mismo, en el Batey de los Sedeños. Y fue un grupo de jóvenes que andaban en motores. Hicieron eso, en ese campo, donde la gente está trabajando, sembrando la tierra para que la comida llegue aquí a la ciudad. Esa zona de por ahí, yo no sé si usted sabe dónde es. Pertenece al municipio de Guaymate. Es un paraje. Río Chabón. Campo Chabón. Ahí se hizo eso, se denunció y no ha pasado nada. La policía nacional, nada. Los campesinos, que eran los que más seguros vivían, están en situaciones ahora mismas. Y no vi, no escuché que se habló de seguridad. A pesar de que Chuba, que trajo la seguridad acá, y se ha controlado, soy testigo de que los atracos se han controlado, pero sigue ese tipo de delincuencia, no se puede permitir. Mira, el... La creación del país seguro y el enfrentamiento del eje que se llama seguridad ciudadana es la preocupación, no solamente del gobierno, sino de todas las instituciones y todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasa? Y las respuestas te las podemos dar consultando al Ministerio Público, tanto de Villahermosa como de aquí, del municipio Cabecera, y la propia Policía Nacional. Ya que, en términos de querella, la fiscal dio unos datos que yo mismo ni siquiera me lo creía, por lo que había bajado en términos de la situación de seguridad ciudadana. Pero es bueno señalar, señores, un problema de naturaleza de lo que es la seguridad ciudadana no se resuelve de un día para otro. Se resuelve, primero, comenzando con el tema de educación, empleos. Fíjate que nosotros planteamos la creación de empleo en Villahermosa para hacer el esfuerzo de bajar la delincuencia. Nosotros planteamos la creación de esos... Donde tú estuviste, en Guaymate, para que esos muchachos tengan, en la medida que se van desarrollando, crezcan con oportunidades. Aquí en seguridad ciudadana, ya se está en el tema de que las patrullas anden con sistemas dispositivos de seguridad para depurar cuando... En el lugar. En el lugar. Aquí en seguridad ciudadana... Inclusive, ya han detenido a varias personas que estaban prófugas con ese aparatito. Cuando lo detienen, que revisan el perfil, dice, por ejemplo, un caso de que tenía cinco años prófugo por un homicidio en Villahermosa, fue detenido en Venerito, con el aparatito. Los dispositivos que dispuso el presidente de la República, Luis Abinadrez. Sí, entonces, fíjate que las cosas no son de un día para otro. Son los mismos delincuentes los que estaban hace un año. No es que hayan nacido, no es que hayan crecido, es que son los mismos. Entonces, ¿qué sucede? Desde el punto de vista de seguridad ciudadana, el gobierno aquí ha hecho y ha tomado las medidas para contrarrestar esta parte. Primero, aumentamos la presencia policial en más de 150 policías. Segundo, se trajeron 14 camionetas, se trajeron motores, se aumentó el patrullaje mixto en la provincia. Se ha dotado, en el caso de Guaymate, se le llevó una camioneta nueva que no tenía, se le llevaron motores, no sé lo de los motores, la camioneta sí me consta que se llevó. Es decir, que esa preocupación... Doctor, todo eso que usted dice, yo lo conozco, porque yo he estado viviendo ese proceso poco a poco, porque tenía mucha... Yo... O sea, al generar Osoria, cuando Osoria estaba aquí, esas cosas no se veían, porque ese general hacía su trabajo. Lo que yo le estoy diciendo a usted, o quiero decirle a... Y no es pidiéndole una explicación, es solicitando que usted sea mi voz, porque usted es uno de los... de los altos dirigentes del PRM, y aparte, está aquí en categoría, ¿verdad?, de representante, de las cosas que se hicieron ayer. Yo lo que le estoy diciendo es, un grupo, Franklin, un grupo de delincuentes sale con una computadora en la mano y un policía no lo va a parar y decir, y esa computadora. Ahora, ¿por qué ellos transitaron así? Porque no había un policía ahí cerca que mirara que ese tipo vendía con una computadora en la mano, una computadora ajena, eso es lo que quiero decir. Eso es lo que quiero decir. Yo fui a Guaymante ayer, encontré a dos policías enamorando a la sobrina mía ahí. Oye, mira el trabajazo que estaban haciendo ellos. Inamorando en el colmán, una muchachita que ni 18 años tiene todavía, vendiendo en el negocio de mi hermana. Ellos estaban ahí sentados ahí y yo me leo, oh, oh. Ah, pero ahí es que se hace el trabajo. Es que yo no quiero que usted sea mi voz, es que usted como... Eso es lo que quiero decir. Porque yo conozco... En el campo de batalla. Usted no se imagina cuánto yo conozco ese proyecto. Pero por Dios, es como un grupo, hay un grupo de 14 muchachos motores. Usted como patrulla, no lo va a parar, le va a preguntar cuál es la cosa, cuál es el meneo. De acuerdo. Una computadora en la mano. De acuerdo. Es a eso que me refiero. No, de acuerdo. A eso. Oye, en su caso, graba, amordazaron a una familia. Mi madre la amordazaron y puede ser la madre tuya o la de usted o la de cualquiera. Oye, la cualquiera. Bueno, eso, eso. Pero que viene un grupo junto, vamos para esos muchachos, vamos a preguntarles, que el poli... ¿Y esa computadora? No bajar la guardia en los campos de... Eso es lo que quiero decir. Porque yo sé que la delincuencia usted no la va a vencer de un día para otro. Para otro. Pero usted tiene que hacer su trabajo como agente de la policía. Este general me tiene totalmente desencantado. ¿El nuevo general? Sí, el nuevo sí. ¿Sabe por qué? Por el yo de Higüey. De la cárcel de Higüey. No, pero... Se resolvió y se... Ah, ¿cómo que tiene que ver? ¿Y él no es el general regional de aquí de Lecce? Sí, sí, pero que la policía no tiene el control de esa cárcel. ¿Cómo que no tiene el control? Estaba ahí. No, él fue, claro, como refuerzo policial. Hermano, hermano, esos policías están a... Son... Trabajan con... Él es el jefe de todo el mundo. No, no, lo que yo te estoy diciendo es que la cárcel está bajo el control de los BPTs. ¿Y qué son los BPTs? No, no, ellos son policías. Es una... Aunque no sean policías, es una intención de la policía. No, además, la policía es seguridad ciudadana. Es el representante de la sociedad en materia de seguridad. No importa de quién... No importa. Pero realmente... ¿Puede el jefe de Ulamén también, ese jefe de Ulamén también? Lo que yo digo es que el control de la cárcel... Y de PoliTool también está por encima de ellos. Oye. Y el regional. No sabes, vamos a entenderlo. No sé si tú te estás refiriendo a cuando ocurrió el motín. Ocurrió el motín. La presencia de la policía. Él llegó, ¿verdad? Ah, ok. Esa parte. Él llegó, pa, presente. Dio una... Ni siquiera... Lo que dijo, ni siquiera se entendió lo que dijo. Yo tengo los videos ahí. Ni siquiera se entendió qué dijo. Oiga esto. Y a los minutos ya el tipo no estaba ahí. Se fue. Bien. Pero la seguridad ciudadana hay que mantenerla de manera cueste lo que cueste. Y realmente el tema de la seguridad ciudadana es la preocupación y es uno de los ejes principales que tiene este gobierno. Aquí hay que bajar la delincuencia. Hay que tomar las medidas que hayan que tomar. y de que el general y policía saben que cuentan con el apoyo de las instituciones en este caso de aquí de nuestra provincia de La Romana. Se lo hemos dicho y se lo reiteramos. Necesitamos que esta comunidad de La Romana y el país disfrute de seguridad 24-7. Que el general le ponga el punto de mira atención a lo que pasó con tus familiares allí en el campo aunque puede suceder la otra persona. Lo que va a volver a suceder yo tengo miedo de llevar a mis hijos a las naciones. Al mío ya porque yo en el campo que yo me crié yo no me atrevo ahí ya. Si no hay una respuesta en este caso continuarán haciendo. Pero claro que lo van a hacer de nuevo porque están de chulitos los policías por ahí enamorándose. Pero claro enamorándole a muchachitas. Atención general nuevo general no va a dar la guardia en los campos y los atellos. Don bienvenido Santana Huílamo de manera rápida despídese de los amables oyentes ante ya nosotros queremos reiterar que una de las tareas principales que dejó el presidente está en hacer seguir darle seguimiento junto con los ministros a todas estas decisiones que se tomaron y que nosotros seguimos comprometidos con que el gobierno del cambio se sienta aquí en esta provincia de la Romana y que continuaremos en los próximos días anunciando otras obras de ejecución de este gobierno. Muchas gracias buenos días y un saludo para todos. Bueno gracias a don bienvenido Santana Huílamo presidente de la empresa de distribución de la empresa de transmisión eléctrica dominicana Etec alto dirigente del PRM y además de eso el presidente de la depurativa que es una entidad que aglutina a los diferentes sectores sociales y empresariales de la provincia que propunen por el desarrollo y el crecimiento de la Romana y ha estado presionando desde siempre a las diferentes autoridades desde el pasado gobierno hasta las actuales autoridades para que se realicen importantes obras en beneficio de la Romana gracias a don bienvenido a Santana Huílamo a nuestro público dentro y fuera de la República Dominicana estuvimos en este espacio en este momento Kelvin Martínez en los controles Vladimir Martínez y quien les habla Franklin Cordero cuídense mucho que Dios les bendiga y eso fue cuando el pueblo más o 지 flecını cuat спорт y el pueblo siempre los dueño y esto y esto y esto y esto y esto Gracias por ver el video.